Deseamos que tenga un feliz jueves, hoy vamos a estar hablando sobre este tema tan importante para algunas mujeres que se ven muy afectadas. Que venga el periodo mensual para ellas significa estar en la cama a veces sin poderse mover. Hoy nos viene a hablar la ginecóloga Xochitl Centeno del Centro de Mujeres y Chen sobre este tema y esperamos que sea de mucha utilidad. Recuerde que pueden participar marcando el 22227808 o bien a través de mensajes de texto. ¿Qué tal? Buenos días, doctora. ¿Cómo van es? Buenos días, gracias por mi invitación. Así es, el tema, el nombre científico del dolor menstrual, el dismenorrea, afecta entre un 25 a un 50% a todas las mujeres en edad reproductiva e inicia desde el primer ciclo menstrual o menarquía. Es importante que las pacientes conozcan que es algo, parte natural, ¿verdad?, de nuestra naturaleza femenina. Sin embargo, hay límites. Cuando el dolor sobrepasa mucho día o es muy intenso, entonces se tiene que buscar ayuda médica. Ok, importante eso. ¿Quiénes son las que están más propensas a padecer esto, doctora? ¿Qué mujeres? ¿Hay algún tipo de casos especiales? Así es, existen dos tipos, la dismenorrea primaria y secundaria. Primaria es cuando uno desde que menstrua desde la adolescencia tiene el problema, le viene, pudiera ser 24 horas antes o 48 horas antes del inicio de la menstruación y mejora al pasar las 24 horas de la menstruación. Eso se considera primario. Pero cuando ya estamos en edad adulta, que ya hemos tenido bebés y esto persiste, tenemos que buscar otras causas. Entonces, cuando se debe a otras causas, como por ejemplo los miomas uterinos o la endometriosis, entonces consideramos que es una dismenorrea de tipo secundaria, que es donde se tiene que buscar cómo dar tratamiento. Bueno, perfecto. 22-22-7808 para las mujeres que deseen ganar consultas gratuitas también y que se les vea este padecimiento. Para algunas no causa ningún problema, doctora, este periodo menstrual pasa como si nada, es probablemente rápido. Otras se les alarga demasiado el tiempo en cuanto a la menstruación. Me gustaría saber qué problemas puede contraer, devenir de un problema este de dolores menstruales. Así es. En algunas pacientes causa algo que se llama síndrome disfórico premenstrual. Y esto se caracteriza porque inhabilita a la paciente para su realización de su trabajo, ir a la escuela. Esto le causa una incapacidad total por el dolor, que es muy grande. Entonces, es donde se tiene que tratar. Generalmente existen diferentes opciones de tratamiento, desde los anticonceptivos orales o solo simplemente analgésicos. Aparte, se le tiene que instruir a la paciente que tiene que salir a hacer ejercicio, no consumir café, licor durante el periodo menstrual. Esa es una cosa importante también. Y si es fuerte, ¿el sangrado puede dar anemia? Así es. Si dura más de ocho días y es en cantidades abundantes, puede terminar la paciente con anemia. Y eso ya va a estar poniendo peligroso, ¿verdad, doctora? Bueno, vamos a recibir la primera llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? Aló. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Cuál es la pregunta que le tiene la doctora? Es una consulta. Yo soy una persona con 27 años. Y tengo ese problema que al venirme en el periodo es súper abundante. Demasiado, demasiado. Yo lo tomo como una parte de una enfermedad porque un día antes de que me viene, a mí me tumban. Paso por la cama, me duelen los huesos, me duelen las piernas sobre todo y el vientre horriblemente. Entonces, y aparte de eso tengo el hipotiroidismo clínico, estoy con tratamiento, he tratado ya el hipotiroidismo y aún así no he podido tratar de controlar esa paz. En la parte ginecológica me he revisado y estoy bien. Entonces, ya como que no sé qué hacer ya en ese caso. Ok, muchas gracias por su llamada. Si desea la consulta, puede mantenerse en línea para que le tomemos sus datos y vaya al centro de mujeres que le atiendan. ¿Qué le recomienda de día? Probablemente hay muchas mujeres que dicen lo mismo. Yo estoy con tratamiento, pero nada, me quita de eso. Y más allá que tiene un flujo abundante. Sí, en el problema de la señora está muy involucrado lo que es su trastorno tiroideo. La tiroide es una glándula que tiene que ver con todas las funciones del cuerpo, incluyendo las reproductivas. Si ella tiene un problema de base, generalmente en el hipotiroidismo, como lo menciona ella, más bien ocurre de que no tenga una menstruación o que cueste salir embarazada. Es raro que las pacientes tengan sangrado, pero se tiene que evaluar, hacer una evaluación si tiene algún grado de endometriosis, miomas uterino, engrosamientos endometriales. Eso tiene que hacerse una evaluación aparte, ¿verdad? Tomarse su papanicolado, no sabemos cuánto tiempo tiene y que no se lo toma, para verificar cuál es la causa orgánica del sangrado o si simplemente tiene que ver con su problema de tiroides. Ok, tenemos otra llamada y también luego vamos a leer un mensaje de texto. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, señora? ¿Cuál es su pregunta? Bueno, quisiera que me arreglaran una consulta, pero sería para mi hermana. ¿Qué le pasa? Porque ella cuando le viene su menstruación, le dilata hasta 15 días, hasta acostada, le viene con muchos dolores y ella es señorita. Ah, ¿cuántos años tiene? 19. 19 años. ¿Y nunca se ha ido a chequear? Sí, había ido y le habían dicho que tenía varios poliquísicos, pero supuestamente ya se le habían quitado porque estuvo en tratamiento. Pero igual, ahora siempre que le viene la regla, se le retrasa hasta tres meses y cuando le vuelve le dilata hasta 15 días y bien fuerte. ¿Cuántos años? Me dijo 19. ¿Cuánto pesa? Pesa 120 libras. 120. Ok, muchísimas gracias. Manténgase en línea si desea la consulta. Me parece un caso bastante difícil. Hay que tratarla, ¿no es, doctora? Así es, el ovario poliquístico no se cura. De hecho, uno tiene que hablarle bien claro a la paciente que es tratable, ¿verdad? Que las pacientes tienen problemas de regla siempre, o sea que no le vengan, o sea que tengan mucho sangrado, pero que no se quita. No es algo que mejora con medicamentos. Uno le da tratamiento sintomático para tratar de regular su ciclo, tratarla cuando esté embarazada, pero no es algo que le vamos a crear la expectativa de que se va a curar porque no es así. Es un padecimiento, un trastorno hormonal que persiste durante toda la vida. Sí, porque imagínese señorita de 19 años y no tiene un peso, que digamos, alto, sino que está normal, 120 libras. Así es, pero habría que ver su talla también, los extremos, tanto la obesidad como la desnutrición causan problemas de la menstruación también. Eso es algo muy importante, la condición física de la paciente. Ah, ok, perfecto. Aquí tenemos un mensaje, dice, tengo 34 años, nunca he estado embarazada y de que me vino mi regla a la edad de 14 años me dan dolores insoportables, pero solo el primer día me viene y me tengo que tomar hasta 5 ibuprofeno y ahora tiene 34 años, de los 14 tiene el problema. Imagínese doctora, qué terrible. Buenos días, por acá, que hay de cierto que cuando operan de erectomía a una mujer joven envejece temprano por no contar con la menstruación. Otro mensaje, dice por acá, buenos días, a mí que cada vez que me va a venir el mes me da mal olor. Tengo 18 años y llevan tres veces que me pasa, dice por acá que me pasa esto, quisiera saber por qué viene o bien si me regalan una consulta para ver este problema. Buenos días, tengo un problema cada vez que como, lo que sea, el dato me lo tengo que sacar. ¿Qué puedo hacer? Tengo 30 años. Bueno, tenemos una llamada, doctora, y después comentamos sobre los mensajes. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Yo tengo un mes que a mí no, a mí solo estoy menstruando, entonces yo pedí alguna consulta. Ok, yo me la he hecho entender con una planta y me da un olor en la parte de abajo. Ok, no te captamos muy bien. Sí, la consulta te la vamos a obsequiar con mucho gusto, pero en sí el problema, decías, es... Tengo un mes con mi periodo y tengo apenas 30 años. 30 años, no te captamos muy bien. Un mes de no bajarle la menstruación, tiene 30 años. No, de que me baja la menstruación. Ajá, ok. ¿Qué le dé, le parece? Un problema ahí en la comunicación, doctora. De manera general, su comentario de los mensajes. Sí, con respecto a la pregunta que nos hacía por vía mensajes sobre la histerectomía, es una cirugía donde se retira el útero y lógicamente uno ya no menstrua, pero el ciclo y las hormonas dependen de los ovarios. Si uno tiene todavía sus ovarios, entonces pues lógicamente todavía produce hormonas, ¿verdad? Si le retiran todo, sí cae en una menopausa prematura. Por eso uno evalúa a la paciente y antes de operarla le explica qué situación hormonal, cómo va a quedar su situación dependiendo del tipo de cirugía que se realice. Ok, y doctora, y para la muchacha que nos decía que tiene 34 años y que desde los 14 tiene ese problema, o sea, ¿va a estar de por vía padeciendo de esto? Bueno, sí, la verdad es que si ella ha tenido el problema, ya tuvo sus hijos, pues sí puede considerarse una dismenorrea primaria, pero como lo mencionaba al inicio, uno puede tratarlo, decirle que tiene que hacer ejercicio, evitar el café, el licor, y medicarse una semana antes de que inicie su menstruación. No esperar hasta que uno tenga el dolor para tomarse un medicamento. Uno puede consultar, tomar buenos analgésicos una semana antes. Ahora existen productos que se pueden utilizar y anticonceptivos propios para tratar este problema. Ok, por acá dice, buenos días, tengo 20 años y me encontraron que tengo ovarios poliquísticos y estoy con tratamiento. Estoy con un medicamento, nos dice aquí el nombre, y la pregunta es, ahí quedó su mensaje, no nos logró hacer la pregunta. Por acá dice, hola, buenos días, quería saber si puedo quedar embarazada, si tengo relaciones sexuales. Bueno, me parece que esa pregunta está un poco... Bueno, buenos días, quisiera saber qué síntomas dan los ovarios poliquísticos, porque yo tengo 22 años, años de casada y no salgo embarazada. Tenemos otra llamada, doctora, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? Sí, que sí, quisiera participar en una consulta. Claro que sí, ya está participando. Sí, lo que pasa es que a mí me viene mi menstruación, ¿verdad? Y me dilata a lo máximo de dos a mes y medio. Y ahorita, y me viene súper fuerte, quisiera ver, pues. Ok, claro que sí, señora, manténgase en línea, por favor. Llevamos con cuatro consultas, doctora, pero sabemos que siempre nos apoyan ahí en Centro de Mujeres y Shen. Agradecemos mucho ese apoyo. Por acá hay un mensaje que dice mi pareja, cada vez que le baja la menstruación le duele mucho el vientre. Se le hinchan los pechos y pasa así hasta por seis días, sangra bastante, tiene 31 años. ¿Qué puede hacer, doctora, o qué tendrá? Porque antes era así también, le duele tener relaciones. Pasa hasta una semana, dice acá, con dolor. Bueno, de manera general, para ir finalizando, doctora, pues, no se acaban del tiempo. Claro que sí, tienen que tener una evaluación con una consulta especializada con un ginecólogo, realización de exámenes complementarios, pruebas de laboratorio. Ultrasonido no es solo hacer un chequeo, simplemente es una consulta ginecológica, incluye muchas cosas. Hay que valorar qué problema tiene y tratarlo, pues, como lo mencionaba al inicio, las cosas son tratables si se miran a tiempo.